La displasia de cadera en perros ¿A qué razas afecta? Es el tema de este video ¿Qué tal? Saludos y vamos al tema La displasia de cadera es una enfermedad relativamente frecuente en determinadas razas que va a afectar al tren posterior del perro Se debe a una unión incongruente entre el pémur y su entrada en la cadera lo que causa cojera y otros problemas relacionados Aunque es una patología congénita hay diversos factores que pueden incluir en su aparición y en su gravedad Un traumatólogo veterinario puede ayudarnos a escoger el mejor tratamiento médico o quirúrgico ¿A qué razas afecta la displasia de cadera? Aunque esta patología puede presentarse en todos los perros es más habitual en las razas de tamaño grande como el San Bernardo, el Terranova, el Labrador, el Rottweiler el Gordon Retriever y el Pastor Alemán Otras razas afectadas pueden ser el Cooker, el Sharpey, el Breton y el Bulldog ¿La displasia se puede prevenir? A ser un trastorno genético no es posible implantar ninguna medida preventiva más que evitar la reproducción de ejemplares que presenten este trastorno La displasia de cadera como tal aparece antes del año de edad Si se detecta más tarde del año de edad lo que veremos es la artrosis degenerativa de dicha displasia Podemos preocuparnos por ofrecer a nuestro cachorro una alimentación de calidad una dieta con un exceso en carbohidratos o dosis erróneamente aumentada para un perro en crecimiento puede agravar el problema Esto puede conllevar al sobrepeso y consecuente sobrecarga de las articulaciones incluida la de la cadera Los cachorros predispuestos por tanto deben seguir una dieta controlada El ejercicio inadecuado en perros jóvenes en fase de rápido crecimiento óseo puede desencadenar la sintomatología Deben de hacer ejercicio moderado ya que ambos extremos, tanto el ejercicio intenso como la falta de ejercicio puede acentuar el cuadro Hay que evitar saltos a alturas elevadas o que se levante sobre las patas traseras Todas estas recomendaciones no impiden el desarrollo de la enfermedad pero puede retrasar su aparición o hacer que su curso sea más leve 3. ¿Cómo se diagnostica la displasia de cadera? El diagnóstico se hará por historia, signos clínicos, examen físico general y radiografías Siendo esta última una prueba esencial y determinante Para conseguir un buen diagnóstico es necesario sedar al animal Según la gravedad de la displasia se distinguen diferentes grados leve, moderada o grave El veterinario sobre las radiografías realizadas puede medir el grado de separación con exactitud de la cabeza del pérmulo con el acetábulo siendo 105 grados o más en perros libres de displasia Menos de esta angulación se consideraría displasia y la gravedad aumenta a medida que disminuye la numeración 4. Síntomas de displasia de cadera Hay varios síntomas que pueden indicarnos displasia de cadera No tienen por qué darse todos a la vez obviamente Los signos que pueden manifestar estos animales son los siguientes Dolor en la cadera Cogera del miembro posterior y balanceo al andar Dificultad para levantarse Correr como un conejo pero así Ya te imaginarás como salta un conejo Dificultades para elevarse sobre las patas traseras o extenderlas Cuidados para un perro con displasia de cadera Los perros con displasia deben hacer ejercicio moderado de manera muy controlada Esto implica llevarlo siempre con correa y no permitirles carreras ni saltos o juegos Así como bajar o subir escaleras básicamente lo que sería ejercicio intenso La falta de ejercicio también puede agravar la situación De ser posible es muy recomendable la fisioterapia y más en piscina pues mejora la masa muscular y las articulaciones sin forzar la cadera También hay que cuidar la alimentación con productos de calidad y en las cantidades adecuadas para un crecimiento normal y no acelerado Debe actuarse contra el sobrepeso siempre con supervisión veterinaria Como antes decíamos Combina portales o alimentación con sustancias que mejoren la calidad y mantenimiento de las articulaciones En cuanto a suplementación debemos consultar con el veterinario ya que él o ella se encargará de recetarte lo más adecuado El tratamiento contra la displasia puede ser tanto médico como quirúrgico Para el primero se pueden recetar antiinflamatorios En cuanto a la cirugía se recomienden perros en los que el tratamiento médico no ha aliviado el dolor ni la cojera Hay diferentes técnicas quirúrgicas que se pueden aplicar Es imprescindible en este punto ponerlos en manos de un veterinario especializado en traumatología También se le puede colocar prótesis Las prótesis consisten en poner material de acero o de titanio Tras cortar la cabeza femoral para que el mismo realice la función de cabeza En muchos países no se realiza de manera rutinaria por su alto presupuesto Pero en otros países si está más desarrollado Ya sabes un poco más a qué se refiere y a qué razas les da esta enfermedad Cuida a tu perrito mucho porque de verdad esta enfermedad es muy dolorosa Y como ya vimos no tiene cura Solamente se alivia un poco y hasta se puede alargar la vida del perro Pero esta enfermedad no tiene cura Espero que estés bien Cuídate también tú en estos días Que estés muy bien Y no olvides suscribirte al canal Y compartir este video si te ha sido útil Un placer